¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Berle. Una de las tradiciones mexicanas más bonitas que tenemos es el Día de Muertos. Por su historia, bueno, el Día de Muertos, el festejo a los muertos, trata desde la época prehispánica. Además es una de las tradiciones que sorprende a todo el mundo. Y como ya se acerca el 2 de noviembre, Día de Muertos, el día que celebramos la vida de nuestros muertos, hoy vamos a hacernos ricos tamales de muertos. Pero no se preocupen, no se espanten, no quiere decir que estén hechos con carne de muerto o algo así, sino que se preparan especialmente para los altares o las ofrendas que ponemos en nuestras casas a nuestros muertos. Además son deliciosos, es una masa fácil de preparar. Tradicionalmente se hacen con masa de maíz azul y no se tiene que batir, no es una masa esponjosa como hay otros tamales. Nada más vamos a integrar los ingredientes y va a ser todo. Así que es una receta deliciosa, fácil, especial para esta época. Créanme, se ponen unos tamalitos de estos en su ofrenda, en su altar de Día de Muertos. Cuando sus muertitos lleguen a visitarlos, se van a chupar los dedos. En esta ocasión voy a utilizar harina de maíz azul mixtamalizado, por eso tiene este color. Específicamente estoy usando esta de maseca que dice azul. Yo la conseguí en el supermercado. Si no consiguen de esta pueden utilizar la de maíz blanco para tortillas, la normal va a estar bien. También pueden utilizar masa para tortillas ya preparada. Y bueno, aquí tengo 750 gramos de harina, que ya hidratada se va a formar una masa que va a pesar un kilo y medio. Y para esta cantidad de harina voy a utilizar 350 gramos de manteca de cerdo, una y media cucharadas de polvo para hornear, también sal y agua, la cantidad necesaria según las indicaciones del paquete. Para el relleno de los tamales voy a utilizar 100 gramos de chile ancho, que ya está desvenado y sin semillas. También un ajo, un pedazo de cebolla y queso fresco, más o menos 500 gramos. No sé si voy a utilizar este medio kilo, pero bueno, ahorita conforme hagamos la receta vemos si lo utilizamos todo. También un poquito de sal y por supuesto hojas de maíz para tamales, estas ya están enjuagadas, remojadas y escurridas. Empezamos cociendo los chiles con la cebolla y el ajo. Los tengo aquí en agua y los voy a dejar hervir durante 5 minutos. Después les apago y los dejo reposar, que se enfríen un poco para que los chiles queden bien aguaditos, muy suavecitos. Ahora vamos a hacer la masa, le vamos a mezclar el polvo para hornear y también sal, más o menos una cucharada sopera de sal. Yo estoy utilizando sal de mar, ya saben si utilizan sal refinada usen menos cantidad. Y bueno, aquí tengo agua caliente. Si están utilizando harina pueden hidratar la masa con agua o con caldo de pollo. En este caso voy a utilizar nuestro concentrado de pollo, que ya está la receta en el canal. Una receta excelente. Es un concentrado de pollo con productos naturales. Por favor vean esta receta. Es como si utilizáramos los cubitos de caldo de pollo, pero bueno, completamente natural. Bueno, es una maravilla este concentrado de pollo. Bueno, pues al agua le voy a poner, esta es una cucharita de café, pero vean, está bien colmada. Y la voy a disolver aquí en el agua caliente. Y en el caso de que estén utilizando masa de maíz para tortillas ya preparada, pues nada más la van a hidratar un poco si es que está reseca. Ahorita van a ver la consistencia. Bueno, entonces echamos este caldo de pollo casero completamente a la harina. La cantidad de líquido, vamos a seguir las instrucciones del paquete. Todo depende de la cantidad de harina que preparemos. Bueno, mezclamos muy bien. Y aquí a esta harina todavía le falta más líquido. Le voy a añadir agua. Esta vez ya pura agua. Y ahora sí, vamos a formar la masa. La vamos a mezclar. Ya tengo lista la masa. Vean, tiene una consistencia pues muy similar que para hacer tortillas. Un poquito más aguadita. Ahora hay que probarla de sal. Recuerden que la masa para tamales debe quedar un poquito pasada de sal porque a la hora de cocinarse al vapor como que se les va la sal. Bueno, esta quedó muy bien de sal. Vamos a integrar la manteca de cerdo. Como les dije, formamos un kilo y medio de masa y tengo 350 gramos de manteca. Es decir, que por cada kilo de masa vamos a utilizar un cuarto o 250 gramos de manteca. Que bueno, en realidad deberían de ser 375 gramos de manteca. Pero no importa. O sea, no tiene que ser exacto. Sí, muy aproximado, pero no exacto. Con 350 gramos de manteca y kilo y medio de masa quedan unos tamales buenísimos. Bueno, esto ya nada más es cosa de integrarlo. No tenemos que amasar ni nada. Simplemente integrarlo hasta que la manteca se una perfectamente con la masa. Y aquí ya tenemos la masa lista. Quedó una masa muy suave. Un poquitito aguadita porque le integramos la manteca. Pero bueno, ya está lista. Ahora vamos a licuar los chiles, la cebolla y el ajo. Y los vamos a licuar con la menor cantidad de agua que podamos. Para que nos quede una salsa bastante espesa. Le voy a echar un poquitito de esta misma agua donde se cocieron. Pero muy poquito. Si hace falta que le echemos un poquito más de agua, le echamos más. Pero bueno, el chiste es que nos quede bien, bien espesita. Y miren, así es como nos queda esta salsa. Esto no lo vamos a colar. Hay que licuarlo bien, pero que quede espesa. Bueno, esto huele riquísimo. Vean esta consistencia. Y ahora le voy a poner un poquitito de sal. Y lo que sigue es integrar el queso fresco aquí en la salsa. Vean, yo lo voy a rallar aquí directamente. También si prefieren lo pueden desmoronar. Que les quede bien, bien desmoronadito. Y miren, así es como nos queda. Sí utilicé el medio kilo de queso. Y vean, nos tiene que quedar como una pasta. Y ya con todo listo, es hora de formar nuestros tamales. Miren, aquí tengo una servilleta de cocina que está húmeda. Y por supuesto, bien limpia. Y vamos a extender una capa de masa. Vamos a tratar de formar un rectángulo. Así con las manos aplastándolo. Y no tiene que ser una capa muy gruesa, eh. Apenas de unos cuantos milímetros. O sea, no llega ni a medio centímetro de grosor. Vamos a procurar que toda esté parejita. Es decir, que tenga más o menos el mismo grosor por todos lados. Vean, es bastante delgadita. Bueno, ya teniendo así la masa, ahora vamos a extender una capa de este delicioso chile con queso. Que bueno, está buenísimo. Y este también va a una capa muy delgadita. Porque si ponemos demasiado relleno, a la hora de enrollarlo, pues va a ser más complicado y se puede salir. Y para enrollar, tomamos la servilleta, la levantamos. Y así simplemente empezamos a enrollar la masa. Vean cómo se despega de la servilleta. Ahí así acomodamos si es necesario. Volvemos a tomar la servilleta. Le damos otro giro. Así, la acomodamos un poquito. Y ahora del otro extremo, volvemos a levantar. Y como que pegamos bien la orilla. O sea, que quede bien pegadita la masa. Y así es como nos queda este rollo. Ahora vamos a tomar una hoja de maíz. Y cortamos un pedacito. El tamaño va a ser a su gusto. Un poco más grande o más chico del que yo estoy haciendo. Levantamos con cuidado porque la masa es un tanto aguadita. Así lo acomodamos un poquito. Vean qué bonito. Lo ponemos en la hoja. Y ya simplemente lo envolvemos. Así doblamos los lados. Y la punta hacia arriba. Y ya tenemos formado el primer tamal. Miren, vamos a hacer otro. Como les dije, cortamos un pedacito. Esto es realmente fácil. Vean, la masa queda un poco aguadita. Entonces, con cuidado lo levantamos. Así como que lo acomodamos. Que quede bonito. Lo colocamos en la hoja. Y lo enrollamos. Algo verdaderamente fácil, como pueden observar. Listo, listo. Nuestro siguiente tamalito. Y vamos a repetir esta operación hasta terminarnos la masa. Yo lo hice tres veces. Es decir, hice tres rollos. Listo, listo. Ahora vamos a cocer los tamales. Aquí ya tengo lista la vaporera. Recuerden que el agua no debe rebasar la rejilla. Y como a mí me sobraron algunas hojas, voy a poner una cama de hojas aquí en el fondo. Pero si no les sobraron, no importa. Los pueden poner así directamente. Y aquí vamos a acomodar los tamales. Los tenemos que poner paraditos. Es decir, con el doblez hacia abajo. Los vamos acomodando. Y que no queden apretados. Que queden un tanto holgaditos. Para que no salgan muy aplastados. Por decirlo así. Una vez todos los tamales dentro de la vaporera. Como les dije, si les quedaron hojas, los podemos tapar con las hojas sobrantes. Así vamos metiendo las hojas. Como que la punta la metemos. Y después doblamos. Así para que queden bien, bien cubiertos. Como se me terminaron las hojas y me gusta que queden todavía más tapados. Entonces le voy a poner la servilleta, la misma que utilizamos para hacer los tamales. Así como está. Entonces los cubrimos muy bien. Ponemos la tapadera y los llevamos a la estufa. Y vean, del relleno me quedó un poquito menos de la mitad. Así que aquí tienen dos opciones. O hacen más masa para terminarse el relleno. O simplemente hacen la mitad del relleno. Que por cierto quedó buenísimo. Otra cosa que pueden hacer es, por ejemplo, unas enchiladitas con este relleno que está... Ay no, yo me lo estuve comiendo entre que hacía y no hacía tamales. Este relleno está buenísimo. Aquí ya empezó a hervir el agua. Entonces a partir de este momento, cuando empieza a hervir el agua, es cuando tomamos el tiempo. Y los vamos a dejar cocer una hora y cuarto o una hora y media. Hay que revisarlos. Cuando ya se despeguen de la hoja, quiere decir que ya están listos. Y algo muy importante siempre es revisar que no se acabe el agua de la vaporera. En caso de que se les acabe, añadan inmediatamente agua. Pero que sea agua hirviendo para no detener la cocción de los tamales. Y ya están listos los tamales. Yo los dejé una hora y media y ya, ya están listos. Ahora voy a quitar la servilleta y las hojas. Vean esto que rico, huele delicioso. Y aquí lo tenemos. Miren que bonito. Vamos a destaparlo. Y vean, cuando la masa se despega de la hoja, están perfectamente cocidos. ¿No vean qué chulada? Y ahora sí, ya nada más nos queda la probadera. Pues ahora sí vamos a probar estos ricos tamales de muerto. Pero quiero mostrarles, este ya lo corté. Miren cómo se ve el espiral de que enrollamos la masa. Vean qué bonitos. Aparte de deliciosos lucidores. Vamos a ver qué tal están. ¿Qué les puedo decir? Están tremendamente buenos, riquísimos. El relleno es una ricura. La salsa de chile ancho y queso. Ay no, qué delicia, qué delicia de tamales. Vean esto, están fantásticos. Y algo también riquísimo es que como el relleno, ya ven que pusimos capa de masa, capa de salsita con queso. Pues está en toda la masa. Ya ven que hay tamales que tienen el relleno en el centro y así. Bueno, esta toda la masa, toda la masa del tamal tiene el sabor de la salsita con queso. Que está delicioso, delicioso. Y vean la masa, a pesar de que no es una masa que se tiene que batir, que tiene que quedar muy esponjosa y porosa. Vean la masa cómo queda. Y la masa, la pura masita también tiene un sabor delicioso. No sé si sea la harina de maíz azul, que se ve tan bonito. Tiene un sabor diferente a la de maíz blanco. Muy similar, pero sí tiene ciertas diferencias. Pero yo creo que lo que enriqueció muchísimo el sabor de la masa fue el caldo de pollo. Definitivamente eso enriqueció mucho el sabor de esta masa. Si no consiguen de maíz azul, estoy segura que quedan igual de ricos, igualito. Porque esto está buenísimo. Y si acompañan sus tamales con un rico atole. No hay nada mejor en este mundo que un tamal con un buen atole. ¿A poco no? Y nada más para antojarlos. Este atole es un atole de café de olla. Que está para morirse también. Bien, imagínense, café de olla hecho atole. Es una ricura. Y no se preocupen, les voy a subir la receta del atole de café de olla. En el próximo video ya van a tener esta receta. Que está, está deliciosa. Y acompaña estos tamales de muerto. Que qué barbaridad, una chula. Y miren, se los muestro nuevamente. Vean qué bonitos. Y cómo la salsa está en toda la masa. Está en toda la masa. Vean, quedan preciosos, quedan divinos. Miren de este lado. A todo esto. Y ya conté los tamales y salieron 24 tamales con el kilo y medio de masa que preparamos. 24 deliciosos tamales. Y ya vieron que quedó salsita de esa de chivito para unas enchiladitas. Bueno, qué ricura. Por donde le muerdan van a encontrar este delicioso, ay, este delicioso relleno, queso y chile ancho en esta salsita. Ay, qué rico. Espero que les haya gustado esta receta. Si les gustó, pongan el dedo arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse. No olviden compartir este video, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Tampoco olviden que yo los espero en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!